El gobierno nacional evalúa aumentar un impuesto, lo cual elevaría el precio de los combustibles un 10%. La gente, como siempre, intenta ganarle a la inflación y ya está cargando nafta. ¿Es normal? ¿La gente se está acercando porque creen que va a haber un aumento? Se está acercando a la gente porque creen que aumenta la nafta el día jueves. El diésel y la nafta. Un incremento entre el 8 y el 11%. Esa es la información que ustedes los estacioneros manejan. Se maneja, ¿no? Hay que ver qué hace el gobierno, pero se calcula que si cambian esos dos impuestos que aplican en el diésel y la nafta, podría haber un incremento. La gente, por lo general, ya tiene esta motivación. Si sabe que está para aumentar, se acerca e intenta llenar el tanque. Se acerca, por eso vas a ver la cola de los autos esperando. Ante la duda, vienen y cargan por las dudas para asegurarse el tanque lleno. ¿Esto sería entonces para el día jueves? Anunciado a partir del día jueves, pero no se sabe. Muchas veces YPF se aumenta, aumenta después y cuando no dice la empresa. Digamos, esto es todo off the record, no tenemos nada claro. ¿Cómo ven el comportamiento de los clientes? ¿Tanque lleno? ¿Se carga en el día lo que se puede? No, tanque lleno. La gente carga el tanque lleno para ganarle al aumento. ¿Necesitabas cargar? ¿Te enteraste que va a haber un aumento? No, pero bueno, nunca está de más, digamos. Pero ya va a haber aumento de vuelta, parece, ¿no? Eso parece. Sí, sí. No, no, tenía que salir ahora y vino a cargar. ¿Cargas el tanque lleno? ¿Cargas lo que podés? Lo que puedo. ¿Cargar nada más? A cargar. Muy bien. Bueno, ¿cómo ven los precios? ¿Se siente en el bolsillo? Lo mismo, para mí lo mismo. ¿Sabías que estaba por aumentar la nafta o necesitabas cargar? La verdad que necesitaba cargar y cuando vi que venía complicada la cosa, dije, bueno, voy a cargar temprano. Y se complicó. ¿Te llamó la atención la gente que había? Me parece raro hacia dónde vamos. Me parece raro hacia dónde vamos. Me parece esto innecesario.